La Escuela de la Magia El curso completo de decoración sobre las uñas, sobre símbolos hindúes, tiene atracción. Mañana, por iniciar el sexto mes del año, los invito a Sindachi. Allí les van a colocar un aceite en la frente, igual que en la cultura hindú. Eso es un rezo de protección para que le vaya bien, mañana a todas las mujeres que quieran, en Sindachi. Comenzamos el sexto mes del año, mañana. Invitación a todo el mundo en la ciudad de Medellín, váyase a Loliar a Beltane. 3.16.33.85. Mañana, inauguración de una cantidad de productos espectaculares en Beltane. 3.16.33.85. Beltane, en Medellín. Chikun, con Paula, también en Medellín, por la tarde, eso es gratis por cualquier compra. Vaya, regule su energía. Y también, Paula, les va a colocar, de acuerdo a la tradición hindú, un puntico de aceite mágico en la frente. Al igual que hacen todas las mujeres en la India, aplicarse un puntito en la frente. Eso da un poder gigantesco y tiene que ver mucho con el tema de hoy, el desdoblamiento y la percepción. Para todos los oyentes, ustedes son los que nos colaboran para todas estas cosas que hacemos. Los invito mañana, está la quinta clavícula. Me equivoqué anoche por la fecha del sexto mes. Es la quinta clavícula, el quinto poder. Complételo, es la quinta puerta. Se va a dar cuenta cuando las complete, que tiene un elemento mágico muy importante. Vienen los cuatro rituales de todo el mes de junio, incluyendo el solsticio del verano. Invitación para toda la gente mañana a Wicca. Los invito a todos los oyentes para que ingresen www.amazon.com ¿Quiere colaborarle a Wicca? Adquiera uno de los libros en Amazon. Aprenda a leer. Leer es un excelente momento de conocimiento y sabiduría. www.amazon.com Ahí están los libros. Puede ingresar, nos colabora un poquito en cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias. Estamos lentamente subiendo los títulos. Invito a todos los oyentes para que ingresen www.kadaisha.com Allí podemos interactuar. Los últimos acontecimientos, etc. Solamente no hay que hacer lo que se hace en Facebook. En Facebook no me manden más invitaciones. De verdad, qué pena con todos los oyentes. No hay forma. Tengo 5.000 personas inscritas. 5.000 personas en espera. Y Facebook solamente permite 5.000 personas. Hay otro Facebook también de Omar Ejézle Periodista o Escritor que también me encuentran allí y pueden ingresar. Es el mismo. Por cualquiera de los dos. Hay muchas técnicas. Bueno, invitación mañana. Todo el mundo. A Wicca, a la Escuela de la Magia. Iniciamos el mes con una buena energía. Hay miles de técnicas que inducen el estado del desdoblamiento. Hay algún tipo de droga. No puedo dar su nombre al aire. Es una droga que se utiliza como un preanestésico. Es un sedante. En algunos medios del argot. Se le conoce como la droga de la verdad. Porque cuando se inyecta, el paciente comienza a hablar una cantidad de cosas. Está medio sedado. Posteriormente, eso es un sedante para que haya una inducción a una anestesia total. Y evitar una cirugía con un paciente consciente. Eso pasa muchas veces. Que el anestesiólogo, bueno, el anestesista, se colocan una serie de químicos en el cuerpo para una cirugía. Pero el paciente está consciente. Ya no pasa. Pasaba antiguamente. Hoy es muy difícil que eso ocurra. Por eso le colocan a usted un medidor de pulsaciones que tiene que ver con la práctica que vamos a hacer. Es que el anestesiólogo es el que estudia la anestesia. Como el cardiólogo estudia el corazón. El anestesista es el que anestesia. Bueno, eso son cosas del protocolo. Pero eso también se le dice anestesiólogo. Él está pendiente del ritmo cardíaco. Si el médico dice, bueno, vamos a abrir. Y se dispara el ritmo cardíaco del paciente. El paciente está consciente. Solo que no puede hablar. No puede moverse. Entonces se siente miedo. Y empieza su corazón a trabajar a millón por miedo. Cuando el médico dice, no, bueno, listo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a serenarnos. No vamos a abrir todavía. Y el ritmo cardíaco desciende. El anestesista o anestesiólogo dice, hay algo que no está bien. Se da cuenta. Señales, ¿no? El corazón es el que maneja. Nuestro corazón es el que maneja. Nuestras sensaciones entre la vida y la muerte. La experiencia de esta noche no es peligrosa. La experiencia de esta noche es, en la medida en que usted lo haga, benéfica. Tiene que ver con antiguas técnicas de yoga. De paso, invito a las personas que escuchan este programa y tienen otros programas radiales, que como sé que lo van a repetir, porque aquí se copian de todo, hágalo bien hecho, por favor. Bueno, de verdad. Es muy triste que usted, en lugar de coger, investigar, estudiar, escuche este programa, para que mañana, pues diga lo mismo. Ya todo el mundo se da cuenta, ¿no? Se sienten ahí. Y, pues, bueno, en fin, no voy a entrar a cuestionar a nadie. Una de las técnicas que se practica en el yoga se llama el trance mortis. El trance mortis es generado mentalmente, no se asuste. Oye, es que escuchan la palabra trance mortis, oye, el trance de la muerte. Así se llama. Pero para llegar a eso se requiere mucha práctica. Venga para acá, todos los oyentes. Vamos a unir la yema de los dedos. De una mano con la otra. Tranquilo, que no pasa nada. Deje el miedo. ¿Ya? Ok. Con su mente, quiero que se concentre en sentir la pulsación de su ritmo cardíaco en la yema de los dedos. Lleve su mente. Use su mente. Abra su mente. Y sienta. Es su corazón. Siempre ha estado ahí, desde que nació. Siéntalo. Relájate. La verdadera esencia de la magia se llama sutileza. No oprima los dedos. Ah, perfecto. ¿Se da cuenta que si tiene pulsación y la siente? Ok, amigo mío. Vamos a comenzar. Quiero que sienta, o bueno, quiero, le sugiero que sienta su ritmo cardíaco en el dedo corazón. No más. Focalice su mente en el dedo corazón, en los dedos corazón, los dedos del centro, de la mitad de la mano. O dedo medio. Muy bien. Ahora quiero que lo haga en el dedo pequeñito o en el dedo meñique. Perfecto, ahora háganlo en todos los dedos de la mano, pero como si fuera algo que pasara del dedo pulgar, al dedo índice, al dedo medio, al dedo anular y al dedo meñique. Muy bien. ¿Se da cuenta? En su corazón. Ahora bien. Si le pido el favor que retire las manos, separe las manos, ¿puede continuar sintiendo su ritmo cardíaco en las manos? Indistintamente de que no tengan contacto. Si usted aumenta la vibración de su ritmo cardíaco en las manos, mañana puede hacer sanación psíquica, montar un super negocio y llenarse de plata. Así de fácil. ¿Por qué? Porque usted va a irradiar una energía de acuerdo con su corazón, una energía de vida. Sienta su ritmo cardíaco en las manos. Bien. Dejo la técnica para que usted practique. La idea consiste en sentir el ritmo cardíaco en todo el cuerpo de manera simultánea y empezar a hacer que el ritmo se armonice. Cuando el ritmo se armoniza, su ritmo cardíaco, usted focaliza en su mente un lugar y comienza a proyectarse. Ahora viene la parte de la mente, que es la proyección de energía. Venga, le cuento algo. El ritmo cardíaco es un canalizador. Por ejemplo, usted se desdobla en un estado de relajación, pero puede vivir un impacto emocional violento fuera de su cuerpo. Si usted no se relaja, difícilmente vuelve de manera agradable a su cuerpo. Se pega un susto de los mil diablos. Por eso pilas. Uno debe aprender a tener mucha calma en su mente para hacer este tipo de experiencias.